en un mismo mes. ¿Qué significa hacer mediodía laborable? O tres días. Si falta por la mañana, por la vez en la tarde, faltó mediodía. Si hace eso varias veces, es una causa de despido justificado. Sí, pero tiene que verificar que nuestra forma de despido está en el artículo 88 del Código de Trabajo del país. Y en ese sentido, la usanza es que solamente dos faltas consecutivas dentro de un mes, un mes calendario, no un mes de esto que mucha gente cree que el mes de agosto yo duré, falté dos veces, o que faltó dos veces, faltó una en agosto y una en septiembre. No, la cuantificación, o sea, el plazo para verificar si las dos faltas son consecutivas o no en un mes, es que si usted cometió una falta el 1 de septiembre y usted volvió y cometió otra el 2 de octubre, ahí no se configura, porque tiene que ser dentro del mismo mes. Cuando te digo el 2 de octubre, es porque ya pasó 30 días y un día. O sea, van 31 días y no son 31, son 30 meses de 30 días. El ejemplo más propio de ellos, si usted faltó el 15, el 15 de septiembre y nuevamente faltó el 14 de octubre, ahí hay un mes. Está dentro del mes, pero usted ve que faltaba hasta el mes pasado y el mes de este, mucha gente que se confunde en eso. No, son 30 días a partir de la última falta. En esos 30 días no puede cometer la misma falta. Eso es lo que significa, porque la única falta que subsiste más allá de los 15 días es esa causa, porque todas las demás desaparecen a los 15 días. El empleador tiene prohibido realizar los siguientes descuentos. Deducciones sin orden escrita del trabajador o sin mandamiento judicial. De acuerdo del cuento, yo te quiero hacer una pregunta. ¿El trabajador puede ponerle multa a los empleados? De que llegaste tarde, tiene una multa de 500. ¿Puede hacer eso? No, realmente esos son descuentos irregulares que están prohibidos por la norma. Así como uno puede hacer rifa obligando a los trabajadores a que compren su producto. Por eso cancelaron a Porfirio Peralta de aquí, de Promipime, que estaba haciendo una rifa y en verdad es un mabuso lo que hicieron con Porfirio Peralta, porque eso es una medida disciplinaria. Eso no se puede, pero no cancelarlo como que salió como formada conducta de la administración pública, pero eso es otra cosa, señor director. No, él salió por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento que no se podía, tenían que llamarlo. Pero mira que yo invité como 700 veces a Porfirio Peralta para entrevistarlo por acá y nunca me aceptó, pero lo que está mal, está mal. Esas son cosas que debieron de llamarlo y de decirle, eso no se puede, mi hijo. No se puede hacer rifa. Una cosa quizá con un objetivo altruista, con un buen objetivo, pero no se podía y hacer rifa entre los trabajadores, que muchas veces usted no quiere, usted está trabajando y están haciendo una rifa, se van a 500 pesos los boletos, hay que descontárselo a usted. Usted no está de acuerdo, pero no se puede oponer porque el jefe que está ahí en el medio, entonces la multa. Muchos empleadores les gusta decirle que usted llegó a las 8 que llega aquí, y usted llegó a las 11, tiene 500 de multa. ¿Qué debe hacer un empleador, un trabajador? Un trabajador debe pasar por el Ministerio de Trabajo a realizar lo que es una denuncia a ese empleador y tenga por seguro, Ramón, que de todas las oficinas del país, del Ministerio de Trabajo, van a llamar a ese empleador y le van a decir, usted está en lo incorrecto, eso es una falta, es una violación al contrato laboral. Lo correspondiente es si el trabajador llegó tarde, usted le cuenta dos horas y le ha dado una amonestación y la manda al Ministerio de Trabajo. Eso es lo correcto, pero hay otros que descuentan un día de trabajo o mil pesos, como algunos establecimientos chinos, o sea, establecimientos... El empleado se siente prohibido de irle a poner una querella al jefe de él, porque inmediatamente usted vaya al Ministerio de Trabajo y dice, sí, mira, él me puso una multa. Ya el jefe no te está viendo bien, de la mínima te cancela. O sea, que ahí es el pleito de la piedra y el huevo. No, no, Ramón Núñez, lo que pasa es que, mira, existe la aplicación del Ministerio de Trabajo donde puede hacer su denuncia de manera anónima. ¿Anónima? Claro, existe también que puede ir al Ministerio de Trabajo y decir que su denuncia es anónima, que no pueden entrevistarlo a él o ella cuando van a visitar los inspectores de trabajo a las empresas. Van a la fábrica, van a los inspectores, porque no se sabe quién fue el punto de la denuncia. Y se hace, y le hacen una inspección. Tiene que proteger al empleado. Claro, y le hacen una inspección. Tiene que todo lo va a depender. Una inspección general. Ahora bien, si el trabajador muchas veces ya también quiere irse del empleo, lo que usa es que va a poner su denuncia y pone el pecho y el corazón. Sí. Cuando pone el pecho y el corazón, sin ningún problema, lo van a ir a visitar y van a saber qué fue él y ya va a ver como que era un roce, porque lo menos que quiere ver un empleador es un inspector de trabajo en su empresa. Sí. Entonces, eso va a dinamizar la situación que tenía, la va a profundizar y probablemente salga ese trabajador con un desahucio. O sea, la empresa prescinde de sus servicios en un gran por ciento es así. La empresa prescinde del servicio que tiene con ese trabajador, le paga sus prestaciones laborales y si no se la paga, el mismo trabajador vuelve y va al Ministerio de Trabajo, dice que no puede pagar a un abogado y en el Ministerio de Trabajo le ponen una asistencia judicial gratuita. Oígase bien, Ramón, allá el Ministerio de Trabajo tiene una dirección de servicios legales y ese servicio judicial es gratuito para los empleadores y para los trabajadores en caso de que no tengan sorbencia económica. Puede el Estado ponerle un abogado al trabajador para que esa demanda o para que ese requerimiento que el empleador no ha querido pagarle en un tribunal se la garantice. En el Ministerio de Trabajo le ponen un abogado gratis. Es decir, si el empleado no tiene la forma... Claro, por eso le decimos a los trabajadores, si usted no tiene cómo pagar a un abogado, acérquese a las oficinas de trabajo cuando es una situación laboral, solo laboral, en el Ministerio de Trabajo dan ese servicio gratuito. Sí, gratuito. Que simplemente tiene que solicitarlo. Si lo solicita, hay una serie de requisitos para solicitar el mismo. Le van a dar adquisencia o no. Si puede pagarlo, va a tener que buscar uno privado. Si no lo puede pagar, la asistencia judicial gratuita se la van a dar. El artículo 97 del Código de Trabajo establece que el empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el 15% de las utilidades líquidas. ¿Qué significa eso? No, realmente tiene que verificar la fuente si ese es nuestro código de trabajo. Porque aquí no se reconocen ningún tipo de situaciones con respecto a las liquidaciones. Cuando hay situaciones, aquí lo que se usa, Ramón, es que la empresa tiene que dar el 100% de la liquidación al trabajador sin problema. Yo me refiero a los pagamentos de bonos. No, no, eso aquí está en el artículo 223 del Código de Trabajo. José Mechipo Trabajo. Ajá, estipula que toda empresa que obtiene ganancias registradas ante la DEI, que a veces la gente se confunde, ve una empresa grandísima y no sabe que fue hecha en base a préstamos. Y cuando va, no, pero que es una empresa millonaria, pero no es el activo que tiene la empresa. Es la ganancia reportada por esa empresa en el año fiscal. Y muchas veces ven lo grande que es una empresa, tiene 5 y 6 años, una estructura enorme, pero esa empresa no tiene ventas ni ganancias en 5 años. Entonces, eso es lo que está reportado en la DGI, que es un formulario llamado DGT2, donde se pone el impuesto sobre la renta y todos los demás impuestos, o cargajes y gravámenes que tienen que, en este caso, hacer la empresa cada año en su cierre fiscal, pero no obtuvo ganancias, eso no hay que dar el 10% de las ganancias, de la participación de beneficios, que es como se llama en nuestro país. Entonces, pero si obtuvo ganancias, sea un peso, ese peso tiene que repartirlo entre los trabajadores que estuvieron en ese año fiscal. Ok. Porque también hay que hacer la salvedad. Usted hoy está trabajando en el año 2023, la empresa cierra, estamos en el 2024, los bonos del año 2023 hay que darlos según va la secuencia de este año, pero sucede que las empresas tienen 3 y 4 cierres fiscales a nivel general, que son cada 3 meses, en marzo, en junio, en septiembre y diciembre, cada uno segmentado porque así lo va manejando la DGI. La empresa escoge su cierre fiscal, su cierre de año fiscal, la empresa escoge. Tiene 90 días para entregar esa utilidad a los trabajadores. En caso de que no pueda darlo, tiene que solicitar una prórroga que solamente es de 30 días al Ministerio de Trabajo. O sea, que en términos generales, la empresa que cerró en diciembre del 2023 tenía hasta abril para entregar los bonos. Ok. Las empresas que cerraban en... Hasta abril del 2024. Hasta abril del 2024. Pero así mismo, los demás cierres, uno era en enero, lo que era en septiembre, tenían que darlo en enero 2025, los otros eran en noviembre, los que terminaban en junio, y así por el estiro, aumentándole los 4 meses al cierre fiscal. Pero esa participación de beneficio, usted que está en su casa, usted lo puede verificar fácilmente. ¿Cómo? Usted va al Ministerio de Trabajo, le dice, yo quiero, o en la web, o lo puede solicitar, Ramón, a través de la página web del Ministerio de Trabajo, una certificación de que si Equido, ya empresa, tuvo beneficio en el cierre fiscal 2023. Ellos le mandan la certificación, si aún a usted reclamando en la empresa no le dan su participación, usted tiene que ir a la oficina del Ministerio de Trabajo correspondiente al lugar de la empresa. Entonces, allá en el Ministerio de Trabajo solicita, en ASO tiene que ir. Si está en Puerto Plata, su empresa, Puerto Plata, tiene que ir. En cualquier lugar donde esté, hay un Ministerio de Trabajo para cada provincia y en algunos municipios. Entonces, ahí usted solicita esa certificación. Y si aún así la empresa se niega a darle la participación, luego de usted tener una certificación de que tuvo ganancia, entonces usted solicita una inspección a través de una denuncia ante el Ministerio de Trabajo para obligar a que esa empresa, Ramón, le tenga que pagar esa bonificación. Y eso es rápido y sencillo. La empresa se ve obligada a hacer un acuerdo de pago. Ramón, en estos últimos finales, últimos minutos finales que nos quedan, está prohibida, pongamos esa imagen, yo le envié al señor director ahí, que se lleven las empleadas domésticas con el uniforme de sirvienta a los supermercados, a los parques, a los lugares públicos y llevando el carrito del niño con el uniforme de doméstica. No lo está, Ramón, pero ya ha variado mucho en la concepción de la gente esa parte. Ya no vemos tanto en los supermercados porque también debería estar prohibido que la seguridad vista un uniforme porque es una forma de distinguir muchas veces el oficio. de distinguir. Sí, pues sí, allá el señor Mónica para estar en la casa, ¿no? Sí, en ello tiene razón, pero hay un hilo muy fino en lo que es el derecho a la igualdad, a la no denigración. En este caso, ahí podría haber algún motivo de alguna recusación, alguna maniobra constitucional, pero en sentido general no lo habría porque si uno estaría prohibido que un estudiante vaya, Ramón, a un supermercado de uniforme o si tú eres azafata puede ir o no a un supermercado de uniforme o que yo en términos prácticos que ande en una labor propia de mi empleo vaya a un supermercado vestido de uniforme. No creo. Ahora bien, en la parte de la discriminación negativa que puede ser que haya, que si es en la manera de que si una trabajadora de esas se siente humillada o trajada porque anda en uniforme y la obligaron a ir en uniforme a cierto lugar o un vestido de rayita o cualquier otro tipo de indumentaria que siempre se ha usado para el trabajo doméstico. Si hay en ese caso algún tipo de arbitrariedad, entonces la trabajadora o trabajadora puede denunciar lo que es una, en este caso, una discriminación laboral y más si es fuera, si la obligan a ir fuera de su ámbito de trabajo, que sería fuera de la casa. Pero suponte que si contrató a esa trabajadora o trabajador doméstico que puede ir al supermercado dentro de su función y era ir al supermercado a hacer las compras, no habría ningún tipo de problema. Ahora sí, si no está incluido esa parte de ir al supermercado, entonces sí porque habría una violación a su contrato laboral. Llegamos al final del programa, Ovaldo. Es que aquí se habla mucho. Gracias por la visita. Ustedes continúen con esta programación. Televisión Nueva Isabela, TNI, Canal 50 y Uno.